Bueno, Gina Calderón, amigo, parece que es igual, al igual que Epacolombia, es muy criticada, pues, por muchas personas, pero sin embargo, ella como que no le presta atención a sus comentarios, sigue con su vida, sigue creciendo, que por cierto, sube muchísimo, sube muchísimo, y nada, es un ejemplo de superación, y la admiro muchísimo. Joaquín. Yo digo que es una persona muy inteligente, que ha sabido hacer las cosas, porque es una empresaria, que a pesar de las críticas, ha podido manejar y recoger todo eso, pues, para su empresa, y, por lo que veo, va muy bien. Gina Calderón nació el 12 de julio de 1991, en Oporapá, Huila, Colombia. Es una personalidad que saltó a la fama luego de competir en el programa protagonistas de nuestra tele, y ha conseguido más de 2.5 millones de seguidores en Instagram. Siendo una niña, sus padres decidieron radicarse en Bogotá, ciudad donde creció, junto a sus tres hermanas, y donde reside actualmente. En 2013, Gina Calderón interrumpió sus estudios de derecho para integrar el grupo de 16 participantes que haría parte de la tercera temporada de reality show del canal RCN, protagonistas de nuestra tele. Uno de los más famosos y polémicos de la historia. Gina ha desarrollado gran cantidad de actividades y emprendimientos. Uno de ellos fue la creación de su propia empresa, llamada Fajas Gina Calderón, a través de la cual también comercializa productos de belleza. En 2016, Gina creó Flor Belleza, un personaje infantil, con el propósito de incursionar en la televisión para niños. Este personaje, además, fue utilizado por ella en sus redes sociales, para darle tips a sus seguidoras acerca de cómo lucir mejor. Gina es famosa por sus polémicas fiestas. Además, acudió este año al cirujano para retirar los biopolímeros que tenía en sus glúteos, los cuales, al parecer, no solo estaban afectando su físico, sino también su salud. Gracias a esto, ha reflexionado junto a su público sobre los peligros de estas sustancias en el cuerpo. Hoy, incursiona en el mundo de la música y en su canal de YouTube, cuenta con 130 mil suscriptores. Allí, se pueden encontrar sus lanzamientos, entre ellos el más reciente, Toca Toca, el cual fue lanzado el 5 de diciembre y ya cuenta con casi un millón de reproducciones.